que tal gente pues bienvenidos una vez más a mi canal esto es carmen cocina y el día de hoy nos vamos a pasear a la finca de un buen amigo que tenemos aquí en galicia es una finca pequeña pero muy bonita llena de árboles frutales y vamos a hacer una barbacoa así que vamos a coger camino y nos vemos allá ah que te vas un poco rápido que te vas a pasar que estoy viendo que te pasas que te vas a pasar que te estoy viendo viste te lo dije te pasaste oye ¿estás segura que es aquí? ¿estás segura? te perdiste de nuevo te perdiste no, va detrás del ciclista claro no, no te perdiste de nuevo 3 días después bien bien y tú como estás tal y como te ves que estupendo les quiero enseñar este hermosísimo lugar la finca de nuestro amigo Luis lo bella que es de verdad que está preciosa miren llena de árboles frutales y bueno este es un laurel este de aquí es creo que es melocotón o durazno no lo recuerdo no lo recuerdo bien pero vean la extensión que tiene que bonito lleno de árboles ahí al fondo también tiene un no me acuerdo como se llaman estos como pozo de agua este y miren que que bonitos los árboles frutales aquí tienen creo que creo que estas son manzanas por ahí tienen manzana manzana roja también un arbolito de miren un arbolito de manzana roja no quedó muy bien la grabación porque lo hice con el teléfono y y no traía estabilizador así que no no quedó muy bien pero bueno yo se los quiero enseñar igual porque el lugar es hermosísimo miren el árbol de manzanitas rojas que belleza y tiene muchísimos árboles frutales miren estos son membrillos que todavía no era época de retirarlos y aquí tiene kiwis que también los kiwis son hasta hasta diciembre que dicen que los kiwis de de esta finca salen buenísimos enormes ya lo veremos y ya prepararemos alguna mermelada de kiwi miren que bonita finca y que que pedazo de terreno que que tiene yo ese día estaba realmente mal de hecho al día siguiente fui a parar a urgencias porque los que me conocen saben que tengo un problema de poca capacidad pulmonar por mi enfermedad de POC y bueno la verdad que me costó mucho trabajo hacer esta caminata porque me faltaba muchísimo el aire esta enfermedad tiene ese problema de que hay épocas buenas y malas y ese era un momento malo miren este árbol es de higos pero son higos blancos a mi me gustan los higos rojos y estos son los blancos pero bueno no puede tener tampoco todo lo que me gusta verdad pero tiene muchísimas cosas tienen manzanas por ahí adelante también hay peras el membrillo bueno naranjas limones duraznos tiene cerezas también bueno tiene de de todo miren aquí está el árbol de las peras el limonero miren la cantidad de limones que tenía siempre llevamos de ahí limones o nos hace el favor Luis de traernos limones y siempre tenemos nuestros limones ecológicos y miren el naranjo esas no las hemos probado esas naranjitas pero dice Luis que esta temporada vinieron muy malas entonces este pero para mermelada vienen muy bien y toda esta parte es el costado de la casa donde tiene lleno de arbolitos y plantas hermosísimas miren que belleza que lugar tan bonito la verdad y la compañía buenísima porque realmente Luis es un gran anfitrión y te lo pasas estupendamente bien en su casa miren que bonito lugar la verdad lleno lleno de plantas de árboles de paz rodeado de naturaleza vivir así también es muy bonito la verdad yo soy muy citadina a mi me gusta mucho la ciudad pero cuando me toca vivir en el campo también me gusta y cuando me toca vivir en el pueblo también me gusta miren que espacio tan bonito ese día no comimos ayer porque hacía viento si se fijan las hojas pero un espacio súper agradable para poder comer ahí las flores es que está bellísimo el lugar y ahí pues la casa bueno ya comenzamos a preparar el fuego Luis va a preparar el fuego y yo me encargaré de poner la carne en las brasas seis hojas y media después no hay ni un chorizo que esté ni una salchicha que te hace un poco que es nada mira mira ya lo hice pero voy a la bote esto que te voy a decir oye si te comes todo este pan no joder pero andame con este pan no que barro que para 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 que para comer mira a ella le gusta la baleca pero madre mía pero eso es pan para un regimiento y a ti te gusta el el que tiene masa madre si entonces yo ya lo tengo allí puesto al sol bueno lo pongo carmesita pero es que joder tres barras qué bárbaro no pero a mí me gusta así de en el eso vamos a a mí también sí 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 bueno pues mira viste ya diste la vuelta perfecto este todavía no está la salchicha no pero la acabo de dar ah la salchicha la salchicha aquellos los criollos están allá atrás bien porque ahí es donde da más bueno bueno ahí nos quedamos un rato más mira se me perdió una arete y no una eternidad más tarde bueno bueno ya listo rezado ah qué bien buen apetite eso gracias igualmente voy a probar voy a probarte el famoso chinchón 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 tiene algo así de hacer chinchón no entonces no pero mira si lo pones a un ladrito y lo vas mojando si tú pero eso cuando vengan ellos claro cuando vengan ellos pues mira les saca les dices porque eso te dura meses en el frigorífico esto es un choripán un mes la que estaba como loca de cuando vino a la argentina me quedé en un campo hoy el choripán el choripán mi Dios mío cuando vayan a la argentina como mandan el choripán joder pero si eso no hay aquí también solo hay que armarlo lo que había hecho yo con mal pues ya pero claro lo que pasa es que bueno allá lo venden en la calle o sea claro tienen parrillas hay parrillas en la calle que te preparan este sabes te preparan el como los perritos que hay en dios joder el mismo que ha 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 bueno eso es acá están dos buenos amigos de muchos años verdad con el teléfono en la mano cada uno y mandándose mensajes se lo podrían decir a la cara joder sí o no bye louis chau gracias por todo y así acabó nuestro hermosísimo día de campo nuestra barbacoa nuestro hermosísimo día de verano gracias luis por todo nos vemos a la próxima fin